¿Qué tiene esta bebé? ¿Está repingando o está cantando la niña? ¿Está cantando? A ver, bebé. Cante la tonadita del himno mexicano, por favor. Ándale, cántela. Pero canta un pedazo del canto mexicano de los chiapanecos. ¿Sí? ¿Se lo sabe? ¿Sí? A ver la mamá que canta el canto sinaloense. No, no es. No hay uno. ¿No hay? No. Yo sepa, no. Chiapas, sí. Compatriotas que chiapas levantan. Canta conmigo. Un olivo de paz inmortal. Voy a no ser que haya uno de Sinaloa. ¿Y tú, Johanna? ¿Tú eres media culiche? ¿Ha sido el canto? O sea que usted está peleando. Peleando está usted. Mejor dele una sonrisa. Usted mejor dele una sonrisa a papá. ¿Qué tantas cosas dice? Usted va buena como para que la manden a usted una diputada. Pero no como carne salina que no sabe nada. Una abogada mejor. ¿Una abogada? ¿Una abogada? ¿Sí? ¿Una abogada para que trabaje en pro de los inmigrantes? Sí. Correcto. Así le... Correcto. Así presenta su defensa. Correcto. Cuando hable usted con el juez, usted va a presentar así sus argumentos contra cualquier cosa que le estén diciendo. ¿Verdad que sí? Continúe. Continúe. A ver. Siga hablando. Ajá. Correcto. ¿Y cómo se va a llamar la firma de abogados en la cual usted va trabajando? Cardonas y asociados. ¿Cardonas y asociados? ¿Sí? Usted va a tener muchas oficinas en todo Estados Unidos y también en México. ¿Sí? México, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile, Venezuela, Colombia y todos los países donde se hable español y inglés. ¿Y también vas a aprender francés? ¿Sí? ¿Vas a aprender francés, lengua blanca? Y ahorita hablas lenguaje de bebé. ¿Tú eres la bebé? ¿Sí? ¿Y vas a saludar a tu abuelita Juana? ¿Y a la abuelita Cori? ¿Y al papá Chango? ¿También? ¿Y a todos los tíos y tías? ¿Y al tío Omar? ¿Sí? A ver, salúdalo. ¿Y al tío José? ¡Oh, wow! Impresionante. ¿Qué gran discurso nos ha dado usted? Usted debería postularse para próximamente ser la presidenta de Estados Unidos. Cuando usted tenga 30 años. No, aquí a 30 años. Cuando tenga 17 años. Y cuando termine la high school, usted postúlese. Y va a decir todo el chão, pero mejor no digo nada. Ay. Si Peñalito es presidente, ¿por qué no voy a ser yo presidente? Simplemente se necesita una mente, ¿no? Sí. ¿Usted va a ser como Andrés Manuel López Obrador? Agua. Para que la gasolina esté más barata. Para que la gasolina y las tortillas y los frijoles esté más barato. Sí. Y todos vamos a luchar por un México mejor, ¿ok? O Estados Unidos. Oh, wow. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con esta transmisión presidencial desde la casa de Johanna. No es casa blanca, ¿eh? Es una casa... Bueno, está medio blanca. Muy bien. Despídase, señorita presidenta. Muy bien. Hasta la próxima. ¿Ese enojo? Corte y fuera. Corte y fuera. Ese enojo. Corte y fuera. Corte y fuera. Estupides enojo.